La energía de la música te lo proyecta Perdóname, si no fui lo que tú querías Te pude demostrar mi amor, si pensaste que todo era un juego Ay, perdóname, a veces pienso que mi error Fue quererte demasiado y que no siempre Te pude comprar esos detalles que te hacían feliz Ay, perdóname, por entregarme ciegamente Y no pensar en las consecuencias Quiero que sepas amor, que cuando tenga dinero Te volveré a buscar, porque te necesito Y trataré de ganarte, más con mi amor Y no con dinero, porque sé que te hace daño En San Marcos, Mepantla, Aldo Reyes Oye, sonidero, esta es tu cumbia Quiero que sepas amor, que cuando tenga dinero Te volveré a buscar, porque te necesito Y trataré de ganarte, más con mi amor Y no con dinero, porque sé que te hace daño Y no con dinero, porque sé que te hace daño